¿Qué tal? Soy Sosimo Camacho y esto es la columna informativa Zona Cero. El día de hoy vamos a hablar acerca de la séptima división de la Policía Federal, la llamada Gendarmería. En plena guerra contra el narcotráfico y después de tres años de haber sido inaugurada, sus resultados no sorprenden a nadie. Ha decomisado o asegurado menos de medio kilo de heroína, menos de 10 gramos de la droga conocida como cristal, menos de una camioneta de marihuana. Sin embargo, ha costado a los mexicanos más de 20 mil millones de pesos. Tendríamos que recordar que la Gendarmería Nacional fue propuesta del candidato Enrique Peña Nieto. Hoy queda como todo lo demás de su sexenio. Hay una gran brecha entre lo que prometió y lo que ya es realidad. La Gendarmería supuestamente iba a reemplazar a la Policía Federal en el combate al narcotráfico. Hoy tenemos como muestra este botón de resultados que ha dado este nuevo cuerpo policiaco. Más información en Contralinea.com.mx. Hasta la próxima.